Hey buenas gente estamos en un nuevo video y bueno estamos en otra nueva de aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno seguimos con esta semana oculta de desafíos que ya saben que es una estrella oculta cuando completamos estos desafíos extras que nos dan aparte Pues bueno va a ser gracias a esta pantalla de carga la cual si hacemos zoom nos va a dar estas coordenadas para ir a esta zona Que de hecho está por la parte de los mexicanos mayas de nuestros ancestros Y pues bueno la ubicación va a estar aquí exactamente donde se va a encontrar como un tipo de edificio maya Así que bueno vamos a caer ahí no es la gran cosa ubicarlo es más o menos bajando y luego luego a la derecha y ahí va a estar la estrellita No sé si va a ser un lugar en que la estrella se mueva del lugar o si siempre va a estar ahí así que si no está ahí busquen alrededores tal vez cambie la estrella Pues bueno eso sería todo ya saben que nos va a subir lo que es un nivel completo del pase de batalla que conviene mucho Espero que les haya gustado nos vemos para el próximo video adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes hasta puede que la llegue a subir también a Youtube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y bueno eso sería todo muchas gracias los amo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!